No es necesario amor que me pidas perdón, no es necesario dar lo que no sabes dar, no es necesario irse más allá del tiempo, la vida es perder o ganar. No es necesario que me prometas dar mi amor, si hubiese sido ayer me hubieras dicho sí, no es necesario que quiera negarlo todo, no todo es la felicidad. Ni tú, ni yo, ni él, podemos continuar, ya todo está perdido, ni tú, ni yo, ni aquel, sabemos que pensar, todo está perdido. Ni tú, ni yo, ni él, debemos que pensar, es necesario un cambio. Ni tú, ni yo, nosotros, dos, ni él, ni aquel, podemos continuar, es mejor decir adiós. No es necesario que me prometas dar mi amor, si hubiese sido ayer me hubieras dicho sí, No es necesario que quiera entregarlo todo, la vida es peor o ganar, difícil de olvidar lo que fue un gran amor. Pero si hay traición, el pan comido está, tan solo es de tratar, voy con tu mente en blanco, No es necesario que quiera negarlo, ni tú, ni yo, ni él, podemos continuar, ya todo está perdido. Ni tú, ni yo, ni yo, ni él, sabemos que pensar, todo está perdido. Ni tú, ni yo, ni él, debemos que pensar, es necesario un cambio. Ni tú, ni yo, nosotros, dos, ni él, ni aquel, podemos continuar, es mejor decir adiós. Ni tú, ni yo, nosotros, tres, 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 tres Ni tú, ni yo, ni aquel sabemos qué pensar, todo está perdido Ni tú, ni yo, ni él debemos de pensar, es necesario un cambio Ni tú, ni yo, nosotros con ti y el de acá podemos continuar, es mejor decir adiós Gracias por ver el video